Oiga, ¿cómo les parece? Ya hablando de hoy, como estamos en el mes de las madres, que hay una madre que está muy preocupada con su hija. ¿La madre? Y estoy hablando de Cindy Crawford, la top model, ícono, divina, espectacular de los 90. Que hace como dos años estuvo aquí en Colombia en un evento. De los 90 y todavía sigue vigente, Carlito, esa mujer está bellísima. Ya superó los 50 años y está divina. Pues bien, Cindy Crawford tiene una hija muy bella que se llama Kaya Gerber. Me encanta ese nombre. Pues, señores, ha expresado su preocupación porque hubo una fiesta en un lugar, en un café en Beverly Hills, donde su hija, que tiene tan solo 16 años, compartió con Justin Bieber. No, no de nada, simplemente estaban en la misma fiesta, pero se tomaron fotos, hubo selfies y demás. Yo pensé que había compartido... No, no, no. Y ya por eso se escandalizó ella. Era un amigo en común que estaba en cumpleaños. Sí. Pues, amiga, los motivos, cualquiera, yo tú pegarías el grito que eres mamá. Lógicamente le dijo a la hija que no le gustaba esa compañía. Y todos sabemos por qué, por todos los escándalos de él, que buscara mejor con quién relacionarse. Y que, porque es que puede ser una mala influencia. Sí. Porque todos sabemos que Justin Bieber pues ha pasado por todo. Entonces, cualquier mamá que tenga una hija chiquitita de 16 años, que apenas está formando su personalidad, si la ve en una reunión, en una fiesta de cumpleaños, en donde está este muchacho y se toma una foto. ¡Oh, oh, oh, oh! Pero era solo una fotito. Mísico. Pero es que estaban en el mismo sitio y uno nunca sabe qué puede llegar a pasar. Sí, y yo tiene el mañoso. Es el mañoso. Es el mañoso. Es el mañoso.